La fiesta mexicana ya casi llega a su final en Zorro Abarrotero, pero antes no queremos que te vayas sin disfrutar los últimos días de este mes patrio, y surte tu negocio de una increíble variedad de marcas y productos, en diferentes categorías, aprovecha la fiesta mexicana porque se acaba, te esperamos en Zorro, la central de abastos de la esquina.